Hoy 29 de octubre los padres de familia tomaron las instalaciones de la escuela secundaria de Ignacio Zaragoza esto debido por la falta de pago a los maestros interinos que cubrieron plazas del ciclo interior y el ciclo presente y también a la falta de docentes, ya que principalmente en el turno de la tarde es donde solo se presenta el menor número de docentes contando con solo 3 maestros para 90...